... Así arrancaban las acciones, arbitraje de Renan Castillo. Algo cuestionado por algunas indicaciones o algunas decisiones que se dio, sobre todo en la etapa inicial. Con esto se daba el inicio de los goles en el marcador. Blumen que rapidito festejaba la pelota que llegaba de César Menacho. La asistencia perfecta, Robles habilitaba todo. Y Pedro Marciles que después iba a ser expulsado por una acción algo confusa. Y va a poner el primer tanto del compromiso. Minuto 4 del primer tiempo y Blumen arriba en el marcador. Esto pasaba con Arizmendi, el forcejeo con Segovia, la corrida por izquierda. La visión para que acompañe Menacho por el medio sector y posteriormente la definición perfecta sobre David Ocólogo que llegaba a volver a retornar a la titularidad. El jugador que estuvo con la selección en los amistosos 100 minutos de hace un par de días. Así Blumen se ponía 2 a 0 arriba en una noche lluviosa en la ciudad de Cochabamba. Era totalmente efectivo y se iba quedando de esta manera con los 3 puntos y la clasificación adelantada. Lo celebraban en Santa Cruz y seguramente también en Potosí porque ese triunfo le permitía a ambos ya asegurarse un lugar en la siguiente instancia. Pero atención, iba a llegar una reacción de Aurora bastante rápida con la jugada por el sector izquierdo. El centro de Darío Torrico y posteriormente el gol de Jair Reynoso para marcar de esta manera el 1-2 para el equipo local. Se llegaban a chicar cifras, se despontaba prácticamente con el muslo. Bien de goleador para el colombiano y no iba a ser lo único de la etapa inicial. A esta altura ya jugaban ambos con 10 hombres. Una expulsión algo extraña de Siles y Serguiño. Y acá la falta de Arquímeda de Figuera sobre Darío Torrico. Vemos la infracción es clarísima y por eso el penal que iba a evitar Braulio Bradesaña. Enorme la reacción del guardameta. Jair Reynoso que mandaba el balón a la izquierda de la portería del Cruceño. Y muy bien el guardameta del cuadro celeste que había tenido algunas dudas en los últimos partidos y que le servía para ratificar que estaba otra vez en el momento que Blumen necesitaba a su guardameta. Así finalizaba la etapa inicial con Blumen arriba todavía en la cuenta. Pero faltaba mucho en esta historia. Blumen se relegó bastante en defensa y empezó a aguantar esa victoria que poco iba a durar. Porque iba a llegar el tanto de David Robles con mucha polémica porque se iba a perder bastante tiempo con el chequeo en el VAR. Y es que parecía en posición de adelanto el paraguayo pero el toque retrasado en todo caso lo terminaba dando el hombre de Blumen, Héctor Suárez. La remontada iba a ser una realidad. Con Jair Torrico en el centro retrasado y Bustamante que había iniciado la jugada y que había ingresado un par de minutos atrás mandaba un verdadero golazo. En esta acción se perdió bastante tiempo porque se expulsaron ambos estrategas en el compromiso. El centro desde el sector izquierdo era retrasado. Bustamante en la acción y la reacción de Urae Saña para mandar ese balón corto. El rechazo a medias y el rebote ganado por Darío Torrico que iba a anotar el 4-2 definitivo. Blumen con esto no podía y Aurora sentenciaba ese 4-2, el triunfo y la vida que le da permanencia buscando una clasificación a la siguiente instancia de la Copa Paseña. Partidazo en coche.